Música Hola queridos hermanos, buenos días y feliz domingo. Hoy estamos en el cuarto domingo durante el año. La liturgia hoy nos presenta dos situaciones. Una es la enseñanza de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Sabemos que él habitualmente como buen judío participaba por cierto de las cuestiones religiosas de aquel entonces y enseñaba por cierto en la sinagoga. El Evangelio de Marcos presenta como tres momentos, en tres oportunidades en las cuales el Señor enseña en las sinagogas. En el tercer momento que el Señor enseñó en la sinagoga fue en el capítulo 6 que lo vamos a ver más adelante. En el que después que el Señor tuvo esa situación de rechazo ya no entró más en la sinagoga. Él predicaba esa buena noticia como habíamos visto a quienes, a los pobres, a los enfermos, a los oprimidos. Aquellos que el mal los tenía oprimidos. Justamente hoy es uno de los días. En este día también, en el segundo momento que vamos a ver la liturgia, es como el Señor expulsa a un endemoniado. Sí, no se sabe mucho acerca de la figura y de la persona de este hombre, pero sí podríamos decir que esa situación está como el Señor buscando liberar a la humanidad oprimida por el mal. Por eso los invito a ir al Evangelio de Marcos, el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, desde el versículo 24 en adelante, en el cual el Señor, al enseñar en la sinagoga de Cafarnaúm, se presentaron y él no hablaba como los demás predicadores. Él enseñaba con autoridad y por eso esto les asombraba. No hablaba como los demás que predicaban una cosa y luego vivían otra. En cambio, la persona, el Señor, predicaba y vivía el Evangelio. Qué importante es eso. No había una dualidad. Con la enseñanza, él manifestaba. Por eso el Evangelio también para los cristianos, para quienes tratamos de vivir el Evangelio de Dios, el Evangelio de la vida, no tenemos que decir cosas lindas y bonitas para halagar el oído de los oyentes, sino también para agradar a Dios y también que en nuestra vida se vea reflejada esa palabra que anunciamos y que predicamos. Por cierto, en la curación del endemoniado, cuando el endemoniado le dice, cuando se acerca Jesús, que lo reconoció. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres. Eres el santo de Dios. Justamente hasta los endemoniados lo reconocían. En cambio, aquellos que debían reconocerlo al Señor no lo hacían. Por eso qué interesante es esto, esta posibilidad que se nos brinda en el Evangelio. Bueno, hoy le vamos a pedir entonces al Señor que cada vez que podamos escuchar su palabra, podamos reconocerlo, cada vez que alguien nos refiera, este es un hombre, una mujer de Dios, este es alguien de la comunidad, que nos refiera no solo por el nombre o porque andemos con algún signo de cristiano, sino por nuestras verdaderas actitudes. Que el Señor te cuide, te proteja, te bendiga y te acompañe siempre para que nos dejemos liberar de todos aquellos males que el Señor quiere y por lo cual ha venido. Dios te bendiga a vos, a tu familia y a todos los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y adelante. Amén y adelante.